El resumen de la semana es patrocinado por MyElf. Toma tu curso de Rig Spass en línea con MyElf y prepárate durante esta cuarentena. Precia especial si dices que te mandó el Spiderman choco de entre. Sorpresa y vuelve a ver que soy su amigo sin esperanza. Este es el resumen de la semana. Lunes, anuncia López Obrador una alianza con hospitales privados para atender la emergencia del COVID-19. ¡Ah, hijo de la bola! Hasta dan ganas de contagiarse para sin hospedarme en el Hospital de Los Ángeles. ¡Mmm, de lujo! Marte, Donald Trump ordena quitarle el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Asegúm que porque no le avisaron a tiempo lo del coronavirus. ¡Ah, hijo de la verga! Cuando uno pensaba que no te podía caer más mal, don Este. Miércoles, tras muchas semanas de tensión, toque de queda, hechicería y toneladas de calzonuta. Se alza como el único municipio sin coronavirus en todo Tabasco. Y con esto obtiene la Flor de Oro 2020. Se convierte en Trading Topic. Salen noticieros nacionales. Figuran entre los nuevos lugares que conocerán antes de morir. Y orgullo de nuestro estado. ¡Enhorabuena, tú! ¡Pues! Se anuncia que se extiende la cuarentena hasta finales de mayo. ¡Quédense su maldecidísima casa y huesos de puta madre! Viernes, reaparece el gobernador y anuncia un apoyo ahí que para la luz, todo paupérrimo. Es decir, ¡pal perro! Con este maldecidísimo calor, está imposible no prender el clima y abrir a cada rato el refri desgraciado. Además, Javier A la Torre, vuelve a hacer noticia y no es por cortarse el bigote. Al más puro estilo de Judas Iscariote, el hermano gimelo de Nicolás Maduro rompe la alianza de TV Azteca con la 4T. Lanzó un ataque contra López Gatel y llama a eso a vencer a las autoridades. Casi, casi, ¡el grito de dolores! ¡Qué pedo con TV Azteca! ¿Creí que eran amigos, tú? ¡Sabata! Al más puro estilo de Jesucristo, nuestro Mesías, Maestro de Maestro, Lobo, el Hijo de David, el Cordero de Dios, el Salvador, el Pan de Vida, Profeta, Sacerdote. Y Rey Andrés Manuelo, cobrador de Nazaret, pone la otra mejilla y perdona a Javier A la Torre y TV Azteca por su rebeldía. ¡Déjenlo, tan chamaco! ¡Son cosas que pasan! ¡Aprendieron la lección! ¡Vamos a darle dinero, dijo! En una gran demostración de amor. Y pasándose por todo el arco del triunfo. Toda la bilis que derramaron la chairiza durante la madrugada. ¡Y domingo! El gobernador de Jalisco y tío Luca Mexicano, Enrique Alfaro, anuncia el inicio del confinamiento obligatorio en su estado. Y amenaza con sanciones a los que salgan a la calle. ¿Crees que los van a machetear? ¡Soy su amigo en Cinex por Manchoco! ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! El resumen de la semana es patrocinado por MyElf. Toma tu curso de Rick Pass en línea con MyElf y prepárate durante esta cuarentena. Precia especial si dices que te mandó el Spider-Man Choco de Antre.